Bueno, hola señores Estoy en casa con Vareciente Voy a probar a ver si soy capaz de hacer un rato a esto Si Si soy capaz, genial A ver, a ver, que hago subir el comentario Agua frapp 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 Ay, que calora, hijo Parecida es buena Esto de ayuda que salía ahí no sé lo que es, igual me compensa ponerle la ayuda, eh Me voy a sobrar Al rodar, pende el fuego que pasa Tres Fakara Fakara Genial A ver No No ¿No? No 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué calor eso! ¡Anda malo ancha! Vamos a ver si eso nos da bien ¡Ahhh! 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 Mierda. Mierda. Ya la cagé. Joder. Pero no, me interesaría. ¿Cómo hago? ¿Esto puedo volver a...? No sé si se puede volver o no. Voy a dejarme morir. Joder, ya estaba ahí, eh. Mátenme, ya. Mátenme. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Vale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Remember to leave a rating bueno, pegamos un par de misiones 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 ¡Gracias! 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 Cubicle has your back ¡Gracias! 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 Delivery for Jacqueline ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Remember, Cubicle loves you Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cubico has your back. Gracias. Have a great day. Gracias. Remember to leave a rating. Yay. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Costa aún Faenovitch? No entiendo Hay cosas que no entiendo, pero bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh yeah. Gracias. Oh yeah. Gracias. Oh yeah. 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 Gracias por tu negocio. Habanico de batalla. Increíble. Increíble. A ver, a ver. Va. Las armas de aquí son bastante chuleras. En este escenario, ¿esto qué era? Ah, una misión. Adiós. No. No, esta ya está en el futuro. Esos sonidos hay que estar. Oh, esta es todo. ¡Ah, qué mal, ¿no? ¡Se ve malamente! ¡Ah! 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 Sí, ¡ah! Yo abrí con equipo. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. This should help you not die. No, no, hey. No. Why. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Nosamente! ¡Suscríbete! Vamos a entrar una ronda aquí. ¡Gadena de los locos! no lo había fijado no ¡Gracias! ¡Suscríbete al pericote! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡registraremos! ¡Suscríbete al pericote! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.